Este es un estudio nuevo que estamos realizando. Es la primera vez que vimos a las exportaciones por provincia. Y nos pareció muy interesante, ya que Córdoba es la principal productora de maíz y la segunda productora de soja. Resulta interesante ver cómo se comportan las exportaciones nacionales. El resultado de este estudio fue que se encuentra tercera, con un 15% de participación. Si vemos las exportaciones de todos los bienes y servicios. Por otro lado, si nosotros tomamos los productos primarios, Córdoba ya pasa a estar segunda en este ranking. Buenos Aires tiene una participación del 26% y Córdoba del 24%. Y si nos movemos a productos con ya un poco más de valor agregado, Córdoba pasaría a estar tercera, con Santa Fe primero, Buenos Aires segundo, donde se centran, digamos, la mayoría de las industrias alimentarias por la cercanía a los puertos. Más allá de que Córdoba en el contexto nacional está bien ubicada en las exportaciones, el dato que vos me estás mencionando en estos momentos es que Córdoba aumenta las exportaciones en productos primarios, sin manufactura, y disminuye en lo que le llamamos agregado de valor. ¿Es así? Esto es correcto. Hay una tendencia a esto desde 2017, por ejemplo, donde la participación de los productos primarios se ubicaba en un 38%, en el 2020 esto pasó al 48%, mientras que los productos de origen industrial pasaron de un 48% de participación a un 38%, digamos, se cambió la balanza. Quiero que vos me discrimines también por qué sube más la cantidad de exportación de cereales que de olaginosas, ¿verdad? Esto hubo una tendencia muy grande desde los años, digamos, desde que se quitaron las restricciones al agro y se bajaron los derechos de exportación cuando asumió el presidente Macri, hubo una tendencia de pasar del cultivo de soja a un poco más de maíz y trigo. Entonces, en 2014 se exportaban cerca de 1.400 millones de cereales, mientras que en el 2020 se exportaron cerca de 2.500 millones. Esto también puede llegar a explicar parte de por qué se agrega menos valor. El maíz nacionalmente se exporta sin valor agregado comparado a la soja, donde se produce tanto harina como aceite. La excepción sería en el caso de Estados Unidos, donde ellos el maíz lo utilizan internamente, especialmente para todo lo que es la industria etanolera. Nosotros con este tema, nació una industria etanolera acá en Córdoba en base a maíz, y se estuvo desarrollando muy bien en los últimos años. En el 2020 estuvo un poco golpeada por el tema de la pandemia, y también por el tema de que se fijaron los precios al etanol. ¿Para qué crees que sirve esta información y qué mensaje nos dan estos números? Bueno, en primer lugar se le puede dar un seguimiento a cómo está evolucionando Córdoba a través del tiempo y cómo las diferentes políticas que se toman y también el precio de algunos cultivos afectan bastante la exportación, y también el tema de qué políticas se pueden llegar a implementar en Córdoba para, por ejemplo, aumentar el valor agregado que estuvo disminuyendo en los últimos años. Y actualmente Córdoba es la provincia que más produce maíz, y sin embargo el maíz es el producto que menos industrializa a la hora de exportarse al mundo. Actualmente es una muy buena oportunidad para empezar a agregar valor. Bueno, actualmente estamos trabajando en dos frentes. Por un lado tenemos la rentabilidad que vamos a esperar de la soja y el maíz para la campaña 2020-2021. Estamos esperando las últimas estimaciones de rendimiento para ya poder dar un número inicial. Y por otro lado estamos realizando un informe sobre el maíz y el valor agregado, especialmente de esta última campaña que se viene.